¡Apártalo! ¡Bienvenida a este escenario! ¡Muchas gracias a todos los espectadores de la ciudad, donde nos dice ¡Feliz mes! ¡Lleve el amor y la amistad de este mensaje y la señorita San José de apartado, en sus colores ácidos! ¡Mirad a todos los espectadores de la ciudad! ¡Hacemos las llamadas a la representante de la Departamento de Tolima! ¡La señorita de la Departamento de Tolima luce retazos de Maricarita, que cogió por allí y por allá, evocando la belleza de Tolima! ¡Soy empeñado, mi amor! ¡Es como decirte! ¡La amistad de esta! ¿Vieron? ¡Hacemos las llamadas a la departamento de Tolima! ¡Hacemos el llamado! ¡Ahora la representante de Bogota! ¡Esta es la ciudad de Los Belikes! ¡La ciudad de los meintas! ¡Esta es! 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 En la entrada, en la entrada, en la entrada, se sienta orgullosa de ser colombiana. Asegúnde llamada la señorita Acuna Barca. La señorita Acuna Barca, ella dice un vestido tenido al cuerpo, con una estona de estrellas de su espectacular ruido, adornado con un extraño y cristales, Suarossi y diseñador Alfredo Barrosco. Hago perdón, que la Cordova, dice acá. Recibamos ahora a la señorita Mesa. El Camarillo de Riquiera, una inspirada de Messi a Roma, que robó a las mamás y a las hermanas, para hacer un gran diseño. Esa marica es obviosa, bocha. Soy el diseñador, la locó. Claro, ya tiene. Recibamos el rapiguetes espectaculares, serenales de esta noche, el culo del ciclo de muy desplazado. En la versión, la señorita Acuna Barca, vestido de hilo oscuro, con sus líneas de florecitas brillantes, buena moda y vestido a las divas de Hollywood. Soy el diseñador internacional, mi servicio. Oigan, vean, la señorita, vos me hacen esta pregunta, ¿no? Oigan, que según de ustedes saben que ya no está el programa, el Reynaldo se está pasando para ir escuchando. Esta es poa, pero no vengo ni caer. Ok, así terminamos los computallos. Y vamos ahora a la elección que nos dijo. ¡Bogotá, Bogotá, Bogotá, Bogotá! ¡Bogotá, Bogotá! ¡Bogotá, Bogotá! ¡Bogotá, Bogotá! ¡Bogotá! ¡Bogotá, Bogotá! De todo momento que ustedes editan a la nueva señorita desplazada hoy acá en raíz de los comitantes, conmigo sobre los militares. ¡Bogotá! Aplausos porque acá es eliminación. Ok, bueno, ahora sí. Ahora sí. En el orden se conviene. Puro aplauso. La corona... Bueno, la corona, bueno. Acá tenemos una corona. El centro, el centro. Por favor, el centro. Se corren hacia atrás. Se corren hacia atrás. Se corren hacia atrás. Se corren hacia atrás. ¡La bandera! ¡La bandera! Bueno, ahora sí. Se viene el centro y la corona. Este es el orden de Oscar y Oscar de Guzama. Pedirellam a la corona. ¡La corona! ¡La corona! ¡La corona! ¿Qué pasa gracias? Esta... La... ...auna... ...la... ...la. La corona... ...está evaluada en 300.000 pesos. ¡Ahaaah! ¡Que la compré a un malandro que amore un capitolino! Así que no vale... ...ajajajajajaja... hay un premio mayor para la ganadora oiga, hay un premio mayor para la ganadora que va para Nueva York con un pase de cortesía pero de mula no, para Nueva York que va la virgena, que va de mula